de la zona rural, de los centros poblados, de nuestros 29 distritos y tres provincias. A continuación, pedimos el permiso correspondiente para poder escuchar las palabras de nuestro señor presidente del Consejo de Ministros. Está a través de la línea telefónica, don Alberto Otárola Peñaranda. Señor gobernador regional de Pasco, mi amigo Luis Chombo Heredia, señora alcaldesa de Uchumarca, Zulema Robles, queridos compatriotas de Uchumarca y de todas las zonas adyacentes a esta región tan importante para el Perú como es Cerro de Pasco. En primer lugar, reciba mi saludo caluroso y afectuoso. Y todas mis disculpas porque estaba dirigiéndome a participar con ustedes en el inicio de la construcción de esta importante carretera departamental, pero lamentablemente se ha producido una falla en el helicóptero que nos iba a llevar y no va a ser posible acompañarlos. Pero sí mi promesa y la del señor ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, Mamani, que nos acompañe en este momento, de estar con ustedes lo más pronto posible. Quiero también expresarles, hacerles llegar el caluroso saludo de nuestra presidenta Dina, que conjuntamente con todo el gabinete nos regocijamos que por fin, después de muchísimos años, podamos celebrar el inicio de la construcción de esta carretera departamental Uchumarca-Cerro de Pasco, que como saben, tiene una inversión de más de 240 millones de soles y va a beneficiar a 200 mil compatriotas. Tiene una longitud de más de 56 kilómetros y todos sabemos va a solucionar el problema de conectividad, pues conectará a la provincia de Pasco y a Daniel Alcides Carrión con la carretera interoceánica. Esta carretera va a posibilitar el transporte, como todos lo sabemos, de las personas y de la carga pesada. Va a reducir los costos del traslado. Va a permitir satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación y salud de toda la población. Reciban nuevamente un caluroso abrazo del gobierno de Perú, de la presidenta Dina, del presidente del consejo de ministros que les habla y del señor ministro de Energía y Minas. Un gran abrazo y que viva Cerro de Pasco y que viva Uchumarca. Muy buenas tardes. Muchas gracias.